El nombre es suyo. El nombre es mío, José Chané Vidal Morel, presidente de la asociación de motoconchistas. El motivo del paro que teníamos hoy, mayormente, o la vigilia, es porque en realidad el síndico de Canca Las Reinas, de nuestro distrito, Junior Rojas, está en la disposición de apoyar firmemente y moralmente la ruta de guagua y la ruta de carro para que entre para adentro. Con eso le están quitando la comida a 112 motoristas, 112 padres de familia que mantienen a sus hijos, y nosotros no estamos de acuerdo ni en la disposición de permitir que le quiten la comida a esos padres de familia. Todos están dispuestos a lanzarse hacia la calle, pero por el momento lo que estamos haciendo es una vigilia y llamando, haciendo los pasos cómodos de lugar para que las autoridades competentes puedan intervenir entre estos acontecimientos. Y a la vez también le hacemos un llamado a las autoridades competentes, tanto el presidente Danilo Medina, que se enfoque un poquito más en los estudiantes universitarios, que en realidad esos sí están pasando trabajo con el transporte de aquí de Las Reinas. El transporte de guagua, mayormente, sí queremos que le faciliten una guagua para que esos estudiantes se transporten y se trasladen a su destino de estudio, que es la universidad. Hay de allá para acá que vengan, y aquí nosotros siempre le brindamos el servicio hasta las 12 de la noche a cada uno de esos estudiantes también. ¿En caso de que no se resuelvan, qué pretenden hacer? En caso de que no se resuelvan, estaríamos entonces buscando los mecanismos para nosotros ver de qué manera podemos resolver. Si no se puede resolver por la buena, entonces tendríamos que hacer un llamado a un movimiento, por ejemplo, por el demás grupo, a un llamado por dos días de movimiento, hasta tanto se pueda resolver. Y no queremos llegar hasta esos términos porque entendemos de que las cosas a través del diálogo se pueden solucionar. Y es algo que dialogando y hablando sentado en una silla fría podemos resolverlo antes de que el problema esté. ¿Ustedes han hablado con el síndrome durante? Estuvimos una reunión el jueves pasado, pero en la reunión, en vez de recibir una palabra de aliento, lo que recibimos fue una palabra de insulto a nuestra personalidad cuando él dice que por encima de quien sea esa ruta iba y la iban a pasar por encima de quien sea y como quiera que fuera. Nosotros no estamos de acuerdo y como quiera que sea que la quieran pasar, bueno, tendrían que pasar por encima de 400 y pico de motoristas que en realidad nosotros tenemos asociados en nuestra asociación de motoconcho mayormente aquí en Cancala. ¿El nombre es tú? El nombre es José Chávez Vidal, presidente de la asociación de motoconcho. ¿Quién está en la ciudad? 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 Estamos completos aquí, tenemos licencias seguros completos aquí, vean. Pues estamos identificados hoy. Que no andamos en la calle a los locos, nada. ¿Van a seguir entonces las protestas si no las hacen acá? Sí, síguense, sí, ellos siguen sintiéndose.